¡Hey! Soy Hiper. Por fin llegó a Fortnite lo que todos estabais esperando desde hace mucho tiempo, el modo del suelo es lava. Y en este vídeo vais a ver mi experiencia en el torneo que organizó Grefg, incluyendo desde victorias espectaculares hasta Bugs rompe partidas. La verdad es que estaba deseando jugar este modo desde que comenzó el capítulo 2, y por fin ha sido posible gracias a la skin de nuestro calvo favorito, después de Bruce Willis, claro. Aunque antes de empezar con el vídeo, quiero dar las gracias a las casi 30.000 personas que actualmente están apoyando el canal usando el código hiper-youtube. Si conseguimos llegar a 60.000 en menos de 15 días, me comprometo a subir otro episodio de estereotipos de skins antes de que acabe la temporada. Queda en vuestras manos, baby. ¡Construyee! ¡Construyee! Tío, el table is shit. ¡Ay no, 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 no! ¿Qué, llego a hacerme una plataforma? ¡Vamos, vamos! ¡Correr, correr, correr! ¡Me cago en vuestra madre! ¿Por qué estoy volando infinito? ¿Es un bug? No sé, aprovéchalo. Adiós. ¡Eh, que no dejo de subir! Mejor, mejor, Dorka, mejor. ¡Oh, hemos ganado! Me voy a beber el café, tío. ¡Hemos ganado! Creo que es porque he tocado la lava cuando se me acababa el jetpack o algo. ¡Cuera de aquí! ¡A pastar, uno menos! ¡Let's go! ¡Hemos ganado! ¡Hostias, ¿y esto? ¿Hipercarrileando, seguro? ¡Soy Grefg, soy Grefg! ¡Me he convertido en Grefg! ¡Buah, pues si te puedes poner en zona, estás a tope de vida! ¡Estás hacker! ¡Lo peor es hacker! ¡No, no, no, no! Oye, Dorka, ¿cuándo hiciste una colaboración con Cyberpunk? Toda la presión en mí, tío, al haber sobrevivido más vosotros, cabrón. ¡Hijo de puta! No le ha pasado a nadie más de la partida al bug, ¿eh? Como que de abajo una sola patrulla lo tiene muy mal, Dorka, porque no puede curarse. ¡No, Dorka! ¡Tengo el botón pulsao, tengo el botón pulsao, tengo el botón pulsao! ¡Va! Esto me da difícil, ¿eh? ¡Uh! Top dos, ya está, top dos. Me intento curar, ¿no? ¡Eh, ya está, me intento curar! Nada, ya está. Nada, ve, ve. Vale, vale. ¡Fuck! Dios, mira la lava ahora. ¡Uf, casi me da, chaval! ¡Uh! ¡Ajala! ¡Dios, me ha afunado! ¡Me ha afunado con el pecho! ¡Qué tonto! ¡Vama! ¡Ah, no! ¡No! ¡Aguanta, aguanta! Yo tengo una grieta, tengo una grieta, si me revivís tengo grieta. Vale, vale. Yo voy usando una ya, ¿vale? ¡Yo cogería la grieta porque no lo sabéis! ¡No, no, pues! ¡Ajajajaja! 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 ¡Adiós, David! ¡No me lo creo! ¡Me vengaré! ¡Me vengaré profundamente! ¡Ajajajaja! 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 ¿Pero qué acabáis de hacer? ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡He matado a uno, he matado a uno! ¡Qué buena, Dorcan! ¡He matado a uno! ¡Buena, Dorcan! Nosotros en el cielo y Dorcan en el infierno. ¡Jajajaja! Literalmente, tío. Lo que me hace gracia es que si usamos una grieta ahora… O sea, parecimos más bajos que donde lo usamos, ¿no? ¡Ajajaja! Ya ves, chaval. ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! Cuidao, están tirando granadas de impulso. ¡No, llego, llego! ¡Let's go! ¡Hola, chicos! WTF. Va, los voy a matar, creo. Tengo grieta. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo saqué, lo saqué de ahí. Buenísima, buenísima. Hemos ganado. Hemos ganado, creo. He vuelto, xD. ¿Cómo has vuelto, Dorcan? No me lo preguntes. Creo que hemos ganado. Tío, ¿cómo pueden quedar 36 personas, tío? Si cierra… Yo voy a ir hacia abajo, que tengo menos vida. Intento matar a alguien. ¿Cómo puede haber 15 personas ahí abajo? No lo sé. He quitado un suelo. He quitado un suelo. ¡No! ¡Ay, no! ¿Moveos la zona? ¡Hostia! Liada, liada, liada. 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 La liada. Usó una grieta. El plan ese no me gusta, pero bueno. Estamos mal, eh. Qué liada, qué liada. Ahí va, ahí va. Las minas, las minas, las minas, las minas. Las minas. ¡Sí! Las minas. Me he cargado dos. No llego ni siquiera. Me he cargado dos. Ya está, hiper. Tú puedes. Lo tienes, hiper. Ha habido mucha pelea. Queda uno con peces. Queda uno con peces. Con peces, pues GG entonces. Ha ganado. Segundos. Segundos, tío. Muy buenas, eh. Muy buenas, tío. Hay gente aquí. Tengo gente conmigo, tío. Voy, voy primero a eso. Hay cuatro personas. En medio de la isla esa. ¡Ah, tío! ¿Qué es esto? Por favor. Me han atrapado todos. Los cuatro del tirón. Creo que puedo pillar el pez, eh. Eso es. Bye, bye. Salta. Uy, casi. ¿Dónde va? No lo hagas más difícil, por favor. Yo no quiero que sufras. Bye, bye. Dos puntos de gratis. Let's go. Vámonos. Vamos a farmear materiales como un loco. Y si encuentro peces, mejor aún. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Let's fucking go. Me llevo esto. Porque necesito farmear metal. Y no quiero gastar. No quiero construir. Ahora no quiero pelearme con nadie. La verdad. Hola, amigo. No me fastidies, tío. ¿Pero qué hace alguien aquí? Oh. Para mí. Jeje. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Oh. Bye, bye. Uf, qué susto me dio. El tío estaba escondido ahí. Globos, 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 globos. Voy a esconder el pez aquí. Dime que esos son globos porque aquí solo hay dos. Son globos. Tenemos más globos, eh. Buah, qué bien va esto, eh. Vale, pues ahora voy a empezar a construir, creo, eh. Vamos a intentarlo. A ver si nadie me dispara, me rompe esta. Vamos a ver ahora si consigo que no me la tiren, por favor. Vale, creo que ya estoy muy lejos, eh. Ese me la quiere tirar. Creo que lo tiré, ¿no? Qué cerdo eres, compañero. No pasa nada. Si pudiera llegar hasta ahí. Mira, hay un tío haciendo skybis ahí. Se la debería tirar yo a él, ¿no? Sí o no. Se cayó. Se cayó, se murió. Les... De puta madre, vámonos. Pues si gano una partida sería muy feliz, eh. La verdad. Una sola partida del torneo me gustaría ganarla. Está muy... Quedan dos, solo queda uno, vale. Pues ahora igual me tengo que bajar a por él, eh. Tengo el pez. Que se mate el tío, por favor. Déjame vivir. Está subiendo, está subiendo. Está subiendo, está subiendo. Quiere ir a por mí. Le voy a tirar al pez, eh. Si se acerca a mí le tiro al pez. No llega, está intentando llegar a por mí. ¿Puede llegar a por mí? Sí, sí. Si le doy con el pez me parto el culo, eh. Men 200 v Ph. No llego. ¡Jajajaja! 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 Jajajaja, Jajajaja, Chaval. Por aquí cayó gente, creo, eh. De hecho está por aquí. Ahí lo está. Que me persigue. Que no tengo armas. Me voy, me voy Me voy que tengo cero armas No puedo pelear Nada, que no se rinde Que no se rinde el tío Pues ahora verás Ahora verás Como te pille Mira, mira, mira Se la voy a hacer En la cara Se lo pego en la cara Está muerto ¡Bumba! ¡Let's go! Por perseguirme ¡Vámonos! No pelees contra mis lapas, baby O no Ese de los globos Ese de los globos Tiene malas intenciones ¡Oh! ¡Me persiguen! ¡Lol! ¡Gracias, señor de los globos! ¡Lol! Lo pillé en el último, eh Pero ha sido increíble En el último La diferencia entre estar aquí arriba Y estar abajo Debe ser algo parecido A la diferencia entre pagar impuestos en Andorra Y pagarlos en España Compañeros andorranos Disfrutemos de la vida mientras podamos ¡Oh! Se me cierra a mí Yisí, chavales Andorra es mía, gente Andorra es mía, baby Tío, me la va a liar Me la van a liar entre los dos, eh ¡No me va a dar mi casa! ¡Cabrones! Ya sabía que iba a pasar esto Pues nada Volvemos Al infierno ¡Lol! ¿Lo mato? ¿Lo mato? Ah, no, no A base de hacer esto Igual aguanto Mira, queda un andorrano solo De más, eh Estoy yendo ¡Hostia! ¡No, no, no! ¿Qué me pasa? ¡No puedo maniobrar! ¡Ah! Me voy para un lado Que no es Tengo que matar a alguien, eh ¿What? Ahora sí Vale, vale Me quedé sin el pez Me quedé sin el pez Pero está bien ¡Ah! 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 ¡Lo maté! ¡No pude pillar eso! Ah, ya está Antes de irme Quiero dar las gracias A todos los que me apoyáis En la tienda de Fortnite Usando mi código de creador Hiper-YouTube ¡Os quiero! Y muchas gracias también A los miembros de mi Patreon ¡Nos vemos, baby! ¡Suscríbete al canal!